¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar unas maracas. Vamos a hacer en primer lugar la forma de la maraca. Vamos a hacer como una especie de círculo achatado. Y ahora vamos a hacer el mango, que lo vamos a terminar como una especie de pico. Ya tenemos una maraca terminada y ahora vamos a hacer las formas que tiene la maraca. Vamos a hacer dos rayas, así, y ahora le vamos a hacer una especie de zig zag en la parte de arriba. Ya tenemos una maraca terminada, ahora vamos a hacer otra por detrás. Vamos a hacer lo mismo, la forma, le hacemos el palito, que lo haremos por detrás y le vamos a hacer la decoración de estas maracas. Un zig zag en la parte de atrás y listo. Ya tenemos nuestras maracas terminadas, listas para colorear o hacer lo que queráis. Dadle a me gusta si os ha gustado este vídeo y dejadme en los comentarios si os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DivuClases. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!